Escuché varias cosas acerca de B.I.C. Hekimoglú. Bueno, resulta que estuvo casada dos veces, Zuleja. Pero lo interesante es que sus dos esposos fallecieran al poco tiempo de casarse. Esta noche en Tierra Amarga. ¿De verdad es capaz de matarme? Parece que te importa más lo que te haga de Mir que terminar en la cárcel. Ojalá me fuera tan fácil olvidarte. Tierra Amarga, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.